Buenos días, de nuevo reunidos para compartir la Palabra de Dios. De nuevo reunidos para compartir esta gran alegría, esta buena noticia, que es y será siempre la Palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. Yo conduciré a Israel, mi esposa, infiel al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día que salió de Egipto, aquel día, Palabra del Señor. Ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir, Baal mío, Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendiciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de su grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios, y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad, y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarte, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba que con solo tocar su manto, me curaré. Jesús volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y le dijo, Retérense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, podemos observar tres momentos del Evangelio. Un primer momento, cuando se le acerca a Jesús, un jefe de la sinagoga, a decirle al Señor, mi hija acaba de morir, pero ven e imponerle las manos y volverá a vivir. Ahí vemos cómo aquel hombre, aquel jefe de la sinagoga, tenía esa confianza, tenía fe de que Jesús podía resucitar a su hija. Luego, un segundo momento, nos habla de una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y aquella mujer pensaba con solo tocar su manto me curaré y se acercó y le tocó por detrás la orilla del manto de Jesús y sanó. Y otro tercer momento, cuando Jesús llegó ya a la casa del jefe de la sinagoga, estaban los flautistas, el tumulto de gente, en su casa, algunos llorando, y Jesús le dice retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida, y se burlaban de Jesús. Y Jesús mandó a salir la gente y resucitó a la niña. Tres momentos diferentes en el Evangelio de hoy, pero en los tres momentos vemos es acto de fe, en cada momento vemos acto de fe, porque los actos de fe es los que nos llevan a nosotros a creer y a tener más confianza en Jesús. Necesitamos muchos actos de fe en nuestra vida para que tengamos nosotros esa confianza, esa seguridad en Jesús, ese amor para con Jesús, pero necesitamos los actos de fe. Aquel papá, aquel jefe de sinagoga que fue a donde estaba Jesús, mi hija ha muerto, pero yo sé, yo sé que si le impone la mano ella volverá a vivir. Eso es tener fe, eso es un acto de fe, es tener confianza y seguridad. Y aquel hombre tenía fe, tenía confianza, tenía seguridad que Jesús era todopoderoso, es todopoderoso, para él no hay nada imposible y por eso le decía vaya a mi casa, que si tú le impones la mano ella volverá de nuevo a la vida y no le pedía nada fácil, estaba pidiendo que resucitara a su hija. Ahí vemos ese acto de fe, esa confianza de aquel hombre, luego vemos también aquella mujer que tenía 12 años, enferma, padecía flujo de sangre, pero vemos también ese acto de fe, esa confianza de aquella mujer que pensaba y decía si solamente toco por detrás la orilla de su manto, voy a sanar, voy a sanar, es la seguridad, la seguridad que si nos acercamos a Jesús vamos a tener más confianza si nos acercamos a Jesús vamos a sanar no solamente la parte espiritual sino también vamos a tener una parte física más fuerte, vamos a tener una vida más tranquila porque no vamos a robustecer en Jesús pero nos tenemos que acercar a Él, nos tenemos que acercar como aquella mujer si lo toco, aunque sea el manto de la orilla de su manto, voy a sanar, voy a curar, ahí vemos como ese acto de fe llevó a que aquella mujer encontrara su salvación y Jesús volviéndose mirando a aquella mujer le dijo hija ten confianza tu fe te ha curado porque los actos de fe a medida que sean más repetitivos en nuestra vida tengan la seguridad que vamos a curar muchas cosas de nuestra vida y luego cuando Jesús llegó donde estaba en la casa donde vivía aquel aquel jefe de la sinagoga ya estaban los flautistas el tumulto de gente la niña había muerto Jesús llegó mandó a retirar y dijo retírese de aquí la niña no está muerta está dormida porque esa palabra de Jesús la niña no está muerta está dormida cuando murió Lázaro que dijo tenemos que subir a Betania porque nuestro amigo Lázaro duerme y los apóstoles le dijeron bueno si duerme eso quiere decir que está sanando y Jesús dijo no está muerto y por qué Jesús utiliza siempre esa palabra duerme cuando una persona para nosotros murió porque para Dios no hay muertos para Dios está vivo unos todavía duermen y esos cuerpos que todavía duermen que se encuentra ya descansando esos cuerpos que ya se encuentra enterrado para Dios no están muertos están vivos están durmiendo esa alma salió ya a encontrarse con Dios pero ese cuerpo está dormido ese cuerpo va a despertar en la parucía nos dice el evangelio nos dice Jesús todos los que yacen en la tumba escucharán mi voz y todos despertarán todos resucitarán uno para la vida eterna otro para la condenación eterna por eso Jesús no utiliza palabra muerte sino utiliza la palabra duerme pero como no lo entendía pues tenía que decir está muerto pues Jesús dice la niña no está muerta la niña está dormida y ellos se comenzaron a reír los que estaban ahí algunos se burlaban y Jesús que dijo que salgan de aquí que salgan de aquí y es importante también nosotros en nuestra vida saber sacar de nuestra vida todas aquellas personas que sean obstáculo para nuestra fe todas aquellas personas que nos quiere poner a dudar en nuestra fe todas aquellas personas que nos quieren alejar de Jesús la tenemos que retirar de nuestra vida y retirar no es que le vamos a quitar el habla retirar es que nosotros muy gentilmente muy gentilmente muy sutilmente nos comenzamos a alejar de esas personas que no nos conviene para nuestra fe no nos conviene para nuestra vida porque tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que no permite que nosotros vayamos creciendo en ese amor para con Dios y Jesús mandó a retirar a los que estaban ahí porque no crían en Jesús se estaban riendo de él pensaba que él no podía y por eso Jesús lo mandó que se fuera que lo sacaran y solamente quedó allí el papá la niña Jesús posiblemente la mamá Jesús hizo el milagro pues bien Jesús nos premia a nosotros los actos de fe todos aquellos actos de fe que nosotros hagamos por amor a Dios él no lo va a premiar pero esos actos de fe deben ser en nuestra vida muy cotidiano muy repetitivo para así de esa manera nosotros vayamos cada día creciendo en la fe hermanos cómo está los actos de fe en nuestra vida cómo está esos actos de fe qué tanto lo estamos practicando porque esos actos de fe debe ser rutinario ordinario en nuestra vida si queremos crecer cada día como esos buenos hijos esas buenas hijas de Dios vamos a finalizar en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén Dios mediante hasta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaime que me aleje me aleje